Verdad que duele que te aviente al olvido Que te rechace como tú lo hacías conmigo Aún no entiendo cómo me atrevió a rogarte Si un buen cariño me lo encuentro en cualquier parte Por ti lo daba todo, te ofrecí mi vida entera Pero tú solo jugabas y me hacías a tu manera Y como ya notaste que mi adiós fue día de veras Se te antoja darme besos, no va a ser cuando tú quieras No va a ser cuando tú quieras No tengo obligación de hacer las cosas a tu modo Te hiciste de rogar cuando yo pule a darte todo Y hoy que ya no tengo antojo De regresar contigo yo mejor me quedo solo No va a ser cuando tú quieras Si renuncie a quererte fue por todos tus desprecios Seguro le buscaste pero nadie llegó al precio Que pague yo por tus besos Y hoy por más que quieras yo contigo ya no quiero Deja de perder tu tiempo Y búscale por otro lado mija Porque aquí ya no tienes nada No va a ser cuando tú quieras No tengo obligación de hacer las cosas a tu modo Te hiciste de rogar cuando yo pule a darte todo Y hoy que ya no tengo antojo Y hoy que ya no tengo antojo De regresar contigo yo mejor me quedo solo No va a ser cuando tú quieras Si renuncie a quererte fue por todos tus desprecios Seguro le buscaste pero nadie llegó al precio Que pague yo por tus besos Y hoy por más que quieras yo contigo ya no quiero Deja de perder tu tiempo Por ti lo daba todo, te ofrecí mi vida entera Pero tú solo jugabas y me hacías a tu manera Y como ya notaste que mi adiós fue día de veras Se te antoja darme besos